Primero, una valoración del partido, de este partido cortito. De este partido cortito, pues bueno, yo creo que no entramos tal bien como entramos el sábado. Nos ha costado, pues bueno, la primera parte casi todo. Nos han ganado en el juego aéreo, después, bueno, las disputas, las caídas, segundas jugadas y bueno. Y de ahí, pues bueno, había un par de corners que ellos, pues bueno, yo creo que han podido incluso sacar algo más de provecho. Y ahí, en la primera parte, pues yo creo que tuvimos suerte. La segunda parte, yo creo que ha estado un poquito mejor. Hemos controlado más el juego aéreo y las segundas jugadas. Y bueno, yo creo que cuanto más se alargaba el partido, pues bueno, yo creo que hemos estado un poquito más. Incluso diría yo que los últimos siete, ocho, diez minutos, pues bueno, hemos llegado con algo más claridad que Lemona. Hasta la portería contraria, lo que pasa es que nos faltó el último pase. Bueno, pues un punto que está bien para nosotros. ¿Se ha metido en el campo cierta ansiedad por parte de los dos equipos? ¿Es una clasificación, un player de descenso, un player de descenso? Puede ser, lo que pasa es que yo creo que estamos bastante lejos de final de temporada y esto acaba de empezar. Y los nervios, pues bueno, siempre está uno incómodo, por decirlo de alguna forma, cuando está ahí abajo en la tabla. Los nervios no creo que han influido tanto y tampoco creo que se ha visto un partido malo. Yo creo que ha habido cosas bonitas para ver y bueno, pues es un partido típico de lo que se puede ver aquí en Lemona. ¿Y volviendo al sábado? ¿El sábado se tenía que suspender el partido? ¿Cómo? ¿El sábado se tuvo que suspender el partido? Yo creo que sí, 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 sin ninguna duda. Lo que pasa es que yo veía bien mi equipo y quería seguir un poquito más, pero bueno, viendo lo que ha pasado, pues Álvaro, lo que ha hecho, me ha parecido muy justo. ¿Y os ha citado el problema del retraso con adelantar el partido prácticamente en cuanto se ha podido? Eso es, eso es. Bueno, viendo un poquito lo que había, que Lemona tenía copa por medio y nosotros, pues bueno, teníamos algunas complicaciones para encontrar otras fechas y bueno, pues, hoy nos ha parecido bien. Y de ahí, pues bueno, el partido. Poniendo un poquito lo que es el partido, ¿se va contento con el punto? Sí, sí, sí. Es un punto yo creo que bien trabajado, que ha podido ser, pues bueno, igual podríamos haber perdido el partido, pero bueno, viendo un poco lo que, cómo hemos terminado el partido, incluso podríamos haber ganado un punto yo creo que está bien con nosotros. Entonces, evidentemente su equipo ha aparecido en los últimos minutos, pero en esos aproximadamente 55 o 60 minutos, prácticamente en un estilo de su campo, ¿no ha faltado el equipo un poquito de ambición, un poquito más de carácter? Bueno, no sé si se puede llamar ambición o simplemente, pues bueno, este tipo de juego lo tenemos que mejorar. El juego largo, las caídas, las segundas jugadas. En eso, pues bueno, nos ha ganado Lemona, pues yo no creo que nos ha faltado carácter, sino simplemente pues adaptarnos un poquito a lo que le quería el partido y bueno, pues yo creo que más bien es eso que la otra cosa. Gracias.